...para controlar esta situación. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Cambiamos de tema porque el actor estadounidense John Malkovich está en nuestro país y esta noche va a presentar su espectáculo de Infernal Comedy. En una conversación con Televisión Noticias, el nominado al Oscar reconoció su pasión por el teatro y también su entrañable relación con el director chileno Raúl Ruiz. Se muestra como un hombre de pocas palabras, parece no tener apuro, incluso se ve algo tímido. Nada comparado con Balmunt, su personaje en Relaciones Peligrosas. Es el actor estadounidense John Malkovich que está en nuestro país para presentar la obra de Infernal Comedy, Confesiones de un asesino en serie, una pieza lírico teatral basada en la biografía del asesino en serie Jack Unterweger, un monólogo acompañado de una orquesta de 30 músicos, dos sopranos y que a pesar de la barrera del idioma ha tenido muy buena respuesta en Sudamérica. Aunque su listado de cintas suman más de 60 y ha sido nominado al Oscar en dos oportunidades, el teatro es su verdadera pasión. A Malkovich lo conocemos a través de títulos como Relaciones Peligrosas en la Línea de Fuego, En un Lugar del Corazón o haciéndonos la pregunta ¿Quiere ser John Malkovich? A sus 58 años es la primera vez que pisa suelo chileno. Su amistad con el fallecido director nacional Raúl Ruiz lo hace más familiar, aunque él nunca le haya dicho una sola palabra de esta tierra. Raúl era alguien tan enigmático y tan únicamente y tan singular. No, él nunca le ha dicho tan mucho sobre lo que debería hacer o dónde debería ir. O que quería ir a visitar su casa, que está aquí. La obra está escrita en formato de comedia, se presentará en Movistar Arena, acondicionado para 2.500 personas, en una presentación muy íntima, subtitulada, y donde podremos comprobar por qué a John Malkovich los malos le quedan tan bien. A esta hora les contamos con imágenes de lo que ha ocurrido en el frontis de la Universidad de Santiago, que se están produciendo incidentes.